Dios te bendiga, Iglesia, en esta mañana fría, ventosa, fea. Ahora nos dimos vuelta, más que otoño ya parece invierno. Pero acá estamos avanzando en el propósito del Señor, cumpliendo su voluntad, intentando cumplir su voluntad, haciendo lo que hay que hacer. Anoche tuvimos un tiempo de oración realmente espectacular, realmente en lo personal llenó mi corazón. Por poder compartir con vos que estás del otro lado, nuestra adoración al Señor, entregarle a Él nuestras cargas y orar, clamar por la Iglesia, en este tiempo donde todas las personas se encuentran tan preocupadas, angustiadas, que no nos pase, sino que nos sobrepongamos a eso, entendiendo, como dice Salmo 91, que no nos sobrevendrá mal. En vez de que nos sobrevenga mal, nos sobreponemos a la situación. Decía en medio de la oración, esto lo podés encontrar en Génesis capítulo 16, parte de una historia, conocida historia de la palabra del Señor, decía, Él es el Dios que ve. Tenemos un Dios que conoce todas las situaciones y está atento a lo que nos pasa. Tenemos un Dios que está por encima de los conflictos, por encima de los tiempos, por encima de las circunstancias humanas. Él ve lo que te pasa, conoce cómo estás, entiende cómo estás. Él es el Dios que ve. No tengas temor, no te preocupes, aunque las cosas parecieran que están descontroladas, Él sigue siendo el Dios que ve. Terminábamos la oración con una declaración de una canción que estábamos escuchando. Él es el fuerte en batalla, a Él no conoce derrota. Tremenda esa realidad, tremenda esa verdad para nosotros. Ese es tu Dios, el fuerte en batalla, el que no conoce derrota, Él es el Rey de gloria. Así que podés avanzar confiado, podés acercarte a Él. Como dice el Salmo 57, clamo al Señor en su misericordia, estoy confiado, estoy protegido, estoy seguro porque Él está conmigo. Él es el que está conmigo, Él es el que está sobre mí. Recordá, no te sobrevendrá mal y no habrá plaga que tocará tu morada. Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo fiel. Gracias por estar ahí, estoy yendo a la iglesia, a la casa nueva, algunos detalles que tenemos que ajustar y avanzar, avanzar para tener el lugar para darle la gloria a Él. Te bendigo, te abrazo, nos vemos pronto.